Bueno, Julito Barteloni, proceso nuevo que arranca con gran expectativa para la selección. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Sí, la verdad que venimos con un buen rodaje del campeonato local y en seguida retornamos a la selección acá y la verdad que venimos con la barra que está metiendo como loco. Tocaste un muy buen punto ahí, ¿no? O sea, dos equipos como Central y Wander terminaron el campeonato y de inmediato está en la selección. Esto genera que varios jugadores que integran este proceso están bien aceitados, prácticamente no perdieron ritmo, digamos, ¿no? Sí, sí. El profe mismo dice, Diego, que andamos con un buen rodaje físicamente y en el entrenamiento se ve cada vez más pautado en cada entrenamiento porque venimos cada vez con más rodaje y eso es lo que nos lleva a lograr ahora el campeonato. Mañana creo que vamos a tener una práctica y vamos a jugar todo, creo que son cuatro tiempos de 30 y ahí es donde vamos a que la gente vaya a acompañar porque va a ver ahí donde va a estar la selección. La selección siempre lleva a mucha gente, pero este año hemos visto muy buen apoyo de la gente, ¿no? ¿Eso puede llegar a decir algo, digamos, que hay buen vínculo con los jugadores? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Todos los años la gente acompaña a la selección. Cuando juega Durano siempre va la gente y ahora que son partidos prácticas y la entrada, una práctica nomás y 50 pesos y la gente acompaña igual. Los otros días estaba lleno también el estadio, fue a acompañar a la gente y la verdad que los jugadores también a jugar con gente, el jugador de Durano lo levanta más todavía. Bueno, Julito, muchas gracias. Vamos a dar un saludo, ¿sabe a quién? Alexander García. Gran valor, fue fundamental para Central. ¿O no me vas a decir que no? Sí, sí, anda ahí. Viene a practicar. Viene a practicar para no perder el ritmo él. ¿Cómo anda, Alex? Estoy bien. Mirá que el micrófono lo tiene él. ¿Qué lateral? ¿Eh? Sube, pero le cuesta bajar. ¿Me viste? Me vino a dar palo, ¿viste? Viene a dar vino para adelante. Sí, 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 pero el que nos marca es él, creo. Bueno, gracias, Julito. Bueno, no, nos estamos viendo. Un abrazo. Un abrazo.